Death Street Music Ella está tirada, la noto muy caliente y a la vez mojada No soy un chivato primo, yo no sé nada Mi boca nunca ha sido guapa, por eso estuvo cerrada La mierda que cuentas yo no me la creo En los juzgados bebiendo batido, puleba y oreo Contando billetes mientras lo grameo Mi primo fumando la blanca en la ventana, mirando pa'l cielo Cambié mis hábitos, ya no me verás en bares Buena alimentación con preses militares Mucho fantasma para poca calle Pero mi hermano, tú y yo, ni de lejos somos iguales Yo ya tomé mi rumbo, voy delante con todo Y me suda bien los cojones si no te gusta mi modo Tu piba hincando la rodilla, trincando los codos Preguntándote cómo puedes ser tan bobo Aquí no existen los raperos, solo hacen los coros Si piso tu barrio los forenses van a ir a veros Cuidao si juegas, aquí solo hay perros Si metes la mano pueden morderos Soy el número uno, ya no queda duda Estos cabrones solo sirven pa' pedir ayuda Estoy ganándome el peso, subiéndome el peso Si quieres hago intenso solo Búscame a mí 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 Búscame a mí